Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Son las 12 del mediodía con 24 minutos. Vamos a mostrarles declaraciones del jefe de la Metropolitana de Salud de Tegucigalpa, de Francisco Morazán. Nos está hablando sobre los lugares en donde se están practicando las pruebas PCR. Muy buenos días y tengan todos, tienen toda la razón. Los lineamientos de la Secretaría de Salud para el diagnóstico correcto de un paciente sospechoso de COVID es el PCR en tiempo real. Lógicamente somos un país poco, ni en un país rico como China o Estados Unidos hay capacidad para hacer el PCR a todo el mundo. Por lo tanto, en este momento comenzamos desde el caso cero hasta la fecha a hacerle a aquellos pacientes que son sospechosos por definición de casos hacer el PCR. Actualmente, que estamos a casi cuatro meses y medio, ya casi llegan a cinco meses desde el caso cero, hemos observado que estamos tomando PCR como diagnóstico principal y también tomando PCR para declarar al paciente recuperado. Y hemos observado actualmente que los lineamientos cada día cambian, así como también cambian lo que es la definición de casos y lo que encontramos más del virus. ¿Dónde, actualmente, dónde estamos haciendo PCR? Nada más en las clíperes, en los hospitales, en la región metropolitana y lógicamente en los laboratorios privados. ¿A quién está dirigido el PCR? Hoy, actualmente, después de tanto análisis, hemos observado que se está haciendo a todo aquel paciente que está ingresado en un hospital, ya sea público o privado, a los que están internados en un hospital de unidad intensiva, ¿verdad? Y, lógicamente, a aquellos grupos de riesgo, como sea, todos los pacientes mayores de 60 años y aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica de base 1 o 2 y, lógicamente, al personal de salud. A eso está orientado actualmente lo que es la toma de PCR. Lógicamente, si observamos un paciente con definición de caso, ¿verdad?, y lo amerita, le tomamos lo que es la PCR. Actualmente, no hay tantas pruebas de PCR o reactivo para toda la población capitalina o para el Hondureño. Entonces, se está focalizando. Y, cada día que pasen, los lineamientos van cambiando. La definición del caso va cambiando tanto el diagnóstico principal como el caso recuperado. Y nos vamos dirigiendo según a los lineamientos que la Secretaría de Salud nos envía a lo que es a las regiones junto con OPS o OMS. Por lo tanto, en las CLIPER. Sería ideal en las CLIPER tomar PCR a aquella prueba rápida positiva. Pero acordémonos que esta prueba rápida solo es un diagnóstico presuntivo. Y también son diferentes marcas, ¿verdad?, algunas son buenas, la sensibilidad y la especificidad. Estas pruebas son de un 30 o un 60 por ciento, algunas que no son buenas. Por lo tanto, no es recomendable. Estamos en eso actualmente, planificando desde la parte técnica de la región a la CESAL, a la unidad de vigilancia, de que sería bueno que el microbiólogo que esté en la triagebra le haga PCR a aquel paciente de grupo de riesgo. O sea, a los adultos mayores y a aquel que tenga una crónica de base confirmada. No a todo el mundo porque no hay suficiente reactivo para toda la población. ¿Sería para el porcentaje habilitar eso? Es que dentro del lineamiento ya está. Hay lineamiento para la creación de triage. Y lógicamente se observa que dentro del lineamiento dice todo aquel paciente sospechoso para diagnosticarlo como PCR, diagnosticarlo como COVID, hay que hacer la PCR. Pero acordémonos que la PCR tarda entre 10 a 15 días por la cantidad de pruebas que se hacen en toda Honduras, que son referidos a la historia nacional. Aunque actualmente solo hacemos nada más, aquí se concentran con Mayaguas, La Paz, Olancho, Soluteca, Paraíso, etc. Las procesadas que hay en la microbiología antes son tantas. Entonces ya lo ideal, como les explico, ahorita la región metropolitana anda de colonia en colonia, junto con los equipos de respuesta rápida de los centros de salud y de la región, haciendo barrido por colonia para caracterizar la población de esa colonia. Vamos de casa en casa y preguntamos si hay algún sintomático. Además de eso, preguntamos cuánta tercera edad hay y cuántos pacientes con enfermedad crónica de base. Si encontramos un paciente con sintomatología asociada a COVID, tenemos una carpa cerquita de una escuela o en la calle, donde el paciente asintomático es referido, un médico lo evalúa, ahí no más, le da tratamiento de maíz, pero también le toma la PCR. Esa modalidad tenemos prácticamente 10 días de andarlo aplicando, independientemente en aquellas colores donde han andado las brigadas de casa en casa. Lo que queremos es caracterizar a la población para identificar la población o grupo de riesgo.